¡Queremos vacuna! ¡Queremos vacuna! ¡Queremos vacuna! No hemos sido vacunados y no hemos bajado la guardia nunca. Desde que inició la pandemia en marzo, esta clínica nunca cerró sus puertas. Médicos, enfermeras, personal de apoyo e intendentes se manifestaron a las afueras de la Unidad de Medicina Familiar número 11 del IMSS para exigir que sean vacunados más de 80 trabajadores que hasta el momento no han sido inmunizados contra el COVID-19 y continúan laborando. Cuando inició esta problemática, muchos de nuestros compañeros han sufrido la pérdida de algún familiar, otros la enfermedad de algún familiar. Esto te lleva a un caos nervioso, incluso llega el momento que ya no puedes ni venir a trabajar o irte. Llamaron a las autoridades de Bienestar, Salud y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para que intercedan en la aplicación de los biológicos y ellos puedan continuar en sus labores sin ningún temor. Dijeron que iban a vacunar a todo el personal de salud. Yo creo que nosotros, no sé por qué, en todas las áreas que son de primer nivel de atención, no se han vacunado hasta ahora. No estamos en contra de que, qué bueno que los maestros y el área de la universidad ya han sido tomados en cuenta para vacunar, pero de algo estamos seguros. Ellos no van a regresar a clase y nosotros seguimos anteviviendo pacientes desde el primer día de esta pandemia. Con imágenes de Ángel López, Grecia Pedrosa, Telemar Noticias.